Música Solo recordando mientras los segundos van pasando No se como te podré olvidar Me cae la lluvia en la ventana Dibugando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansado de soñar sin ti Confundir la realidad Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Yo no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Somos tanta gente sola Y diferente Amanecerá contigo hasta morir Y no se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Yo no habría oscuridad Y no habría oscuridad No habría oscuridad No habría oscuridad No se si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad No, 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 no No habría oscuridad Solo luz sin gravedad Si pudiera ser verdad A una briga oscuridad No, 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 no A una briga oscuridad No, 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 no No, 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 no Mientras los segundos van pasando, no sé cómo te podré olvidar